En la Asociación de Economía de la Salud yo empecé como asistente, no ocasional, sino casual, a ver el trabajo de unos compañeros de la oficina que presentaban un papel. Al poco empecé a ser un visitante habitual, un participante de las jornadas, un poco avergonzado por no ser de la matriz disciplinaria correcta, y cogiendo velocidad como es esta sociedad, al poco tiempo estaba organizando unas jornadas de Secretaría de Ingeniería del Técnico, y luego ya en la Junta dos mandatos, y en todos los acabados que se han montado, creo que me he perdido alguno porque no me llamo a alguien, pero he hecho de todo en esta Junta y estoy muy contento de haber visto esto. Un momento destacado, anécdotas que queríamos hablar, yo creo que no procede ni más, las que yo puedo contar que cuentan más de las noches que de los días de AES. Pero un momento destacado sí que recuerdo perfectamente una de las puestas de largo de la asociación, que fue la jornada, no era exactamente de AES, pero estaba todo AES, o estaba el núcleo duro de AES. La jornada en la Universidad Menéndez Pelayo en el 92, que fue un desfile gran gala, tuvimos Alan William, Robert Evans, el grande, y todos los talentos de aquí que emergían y en calidad, un observador externo como era yo entonces, no podías notar la diferencia más que en el idioma entre la calidad y el trabajo que veías de fuera y de dentro. Entonces, ese sí que recuerdo que fue casi epifánico, dices, yo quiero estar en un sitio donde se hacen estas cosas. Si he contribuido en algo AES, además de trabajando en la sala de máquinas de las distintas jornadas, las juntas a las que participan, etc. Lo más llamativo seguramente sería que, según Vicente, me lo dijo él, soy el que ha estado en más comités científicos de estas jornadas, lo cual es algo que muestra que es una sociedad muy, muy sensata. Pero, básicamente, yo, como tengo mucha ligazón, un gran arraico con una sociedad de la que me siento muy a gusto, he hecho siempre gran publicidad de AES, la he difundido en los muchos masters o los que me ha tocado dar, siempre explicaba esto en los libros del tal de la Asociación de Problemas de la Salud, de las últimas jornadas, si venís a las jornadas o no sé qué. He querido ser un activo preparatista de AES cuando, sobre todo, había un público que yo quería ver en AES. Entonces, para mí, la contribución que creo que he hecho mayor no es los papeles que he escrito, colaborado a escribir, ni los documentos, ni los grandes trabajos presentados, sino ser sociedad, actuar siempre en nombre o a favor de AES y esa extensión en el ámbito sanitario. De las oportunidades más evidentes de AES es la facilidad de hacer redes, de buscar compañías para enriquecer tus intereses con otras perspectivas, con otras visiones. Yo, gracias a AES, he escrito, creo que la mayoría de mis artículos son siempre en colaboración y en colaboración con AES y he escrito con la mitad de los habituales escribidores de esta casa, como poco, son coautores o soy coautor de ellos. Esto no habría pasado jamás, juntas miradas diversas, la mía marciana y la generalmente experto en la cosa, si no hubiese podido circular por esta casa tan acogedora, pues tienes razón, vamos a hacer un papel, vamos a hacer un papel. Esto ha sido muy importante y, por supuesto, además y personalmente más enriquecedor, todo el atajo que ha supuesto a los conocimientos más punteros o más depurados o mejor construidos en cada una de las áreas en las que he curioseado, en las que he chafardado un poco, siempre había alguien que te decía, tienes que leer esto y te habías ahorrado un viaje de muchos papeles. Luego los leías igual porque somos enfermos, pero sabías que tenías que referenciar que el que tocaba era aquel. En definitiva, AES ha sido el espacio imaginario de construcción profesional de mi persona, mi personaje. Yo he trabajado y he tenido suerte en el trabajo de la administración, campos interesantes, pero prácticamente ninguno de estos lo he desarrollado en AES. En AES he desarrollado mis curiosidades sobre aspectos del sistema sanitario que no entraban, no tenían encaje, o por dimensión, o por objeto, en la oficina. Aquí podían tratarnos con la absoluta libertad, aparte de gente que sí que tenía los conocimientos de esto, o el tiempo después. Entonces he vivido dos vidas, unas vidas paralelas, una vida profesional-administrativa y una vida profesional en el ámbito, digamos, de investigación de servicios de salud, de economía de la salud, ya vemos como lo ya vemos, que no tienen mucho que ver. Han tenido pequeños puntos de cruce, pero me han dado la oportunidad de extender mis curiosidades hacia donde iba y no a donde me llevaba la mera profesionalización como gestor sanitario. Pensando en los Ogros de AES, el primero es la constancia, cuarenta y tantas jornadas en un sitio, en un área de conocimiento, disciplinar, que no tiene ni oficio, ni apenas... Bueno, ahora ya hay gente con titulación académica a plazas que se llaman así, pero hace no muchos años, década y media, no existía tal cosa. Y sobrevivir prácticamente medio siglo, una... porque hablemos, bueno, medio siglo, ¿no? Cuarenta y tantos años. Se dice, por ejemplo, una vida profesional entera de la mayoría de los otros fundadores. Una asociación sobre algo tan poco materializado es meritorio. ¿Logros específicos que hay en esto? Además de sobrevivir, todo animal, todo... Ya sabéis que esto es el carnazo sacroceano. Toda cosa, en cuanto lo tiene, tiende a su propio ser. Pues su propio ser ya ha existido. ¿Y qué ha sido de él? Pues ha tenido épocas con grandes logros de capacidad, digamos, grandes logros de capacidad de influencia social, traducir misiones, concepciones, generalizar ideas que estaban poco... contribuir a generalizar ideas que estaban poco hechas. Entonces, en el tiempo, seguramente, la sociedad ha madurado más, hay más voces, y ahora hemos explicado que AES tiene menos influencia de lo que tuvo. Pero no renuncia. Estamos en estas jornadas intentando promover un grupo más de reflexión sobre un grupo de interés sobre health policy, que es un ámbito que también es bastante huérfano, pero que queremos sacar de las manos de quienes nos lo hacen a llevarlas a quienes nos lo pensamos más. Mi visión para el futuro de AES ahora que estoy en unas jornadas y estoy ajustando, precisando la mirada, creo que no depende para nada, depende muy poco de los pasos dados. Tiene un gran porvenir. La sociedad está absolutamente rejuvenecida en sus asistentes. Se agradece muchísimo. Casi todos los que hemos empujado hasta aquí, 10, 15, 20 años, tenemos ya muy poco que aportar, más que insistir en lo que sabemos, pero para dar las preguntas nuevas y las nuevas respuestas, la materia está aquí ya. Debemos ayudar simplemente a hacerlo. Y ayer he tenido una sugerencia respecto a cómo atraer gente que yo creo que no es muy difícil. Ayer el taller para asombro de muchos estaba más lleno que de costumbre, aunque el tema tenía mucho menos sexy en otras ocasiones. Y a lo mejor deberíamos de pensar que podemos dar eso, lo viejo y lo nuevo. O sea, organizar, atraer gente que está buscando salidas, dando los basics en un mismo formato, y en este formato que es prácticamente gratuito, que es accesible, que pone poco los costes para atraer gente local, gente interesada o curiosada por la cosa, ofrecer no sólo un desteño puntero de por dónde está yendo la disciplina, sino qué bases hay que tener. Esto ocuparía muy poco, no lo hacemos lo bastante y dará la orientación de qué va esto y hacia dónde va y podría ser nuestra agenda de presentación en distintos ámbitos en el futuro. Es la única idea normal que tengo sobre estas cosas.